Bienvenidos a un nuevo programa de Sorolla FM, protagonizado por los alumnos y alumnas de Tercero C. Antes de nada nos gustaría presentarnos, somos 12 niñas y 10 niños que se distribuyen en 4 planetas, Saturno, Tierra, Marte y Venus. En cada uno de ellos hablamos, realizamos trabajos y debatimos sobre cómo podemos contribuir a mejorar el mundo. Cuando queréis ayudarnos, vamos a ellos, sorolleros y sorolleras. Damos paso a ADEM, en la sección de Ecoescuela, en la que va a explicarnos cómo nos organizamos para poder mejorar nuestro planeta Tierra. ¿Os suenan los ODS? Sí, sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nosotros nos encanta y aprovechamos todo lo que estamos aprendiendo en las diferentes clases para poder ayudar a conseguirlos. Pero, ¿sabes cómo? Nuestra compañera Lucía Semperes os lo explicará genial. Primero, nos encontramos con un problema que tenemos que resolver. Eso sí, antes tenemos que aprender muchas cosas. De esta forma resolveremos el problema y conseguimos uno o varios ODS que pondremos en nuestra superruleta. Por ejemplo, ya hemos conseguido el ODS 3, 5 o 17, relacionados con la salud, la igualdad de género o la paz. Pero, ¿qué os parece si os contamos cómo hemos conseguido los dos últimos? Os dejo con mi compi Manuel. Genial, Lucía, pues los últimos ODS que hemos conseguido son el 6, agua limpia y saneamiento, y el 14, vida submarina. Teremos que acordarnos de que somos el planeta azul. Los mares y océanos ocupan el 75% de la superficie terrestre. Por eso tenemos que reducir la contaminación marina, ya que el medio marino es esencial para la vida, porque nos da alimentos, recursos y muchas personas viven de él para sobrevivir. Y no debemos olvidarnos que hay una gran diversidad de animales y plantas. Genial, ¿no? Además, sabéis que más de 40 de la población mundial sufre escasas de agua, y miles de millones de personas tienen enormes problemas para acceder al agua potable. Ante este problema, hemos decidido actuar, y después de aprender muchas cosas del agua, hemos realizado una encuesta a nuestros familiares, para comprobar si eran tan conscientes como nosotros de la importancia que tiene el agua. Algunas de las preguntas fueron, ¿ducha o baño? ¿Compruebas que los grifos están bien cerrados? O, ¿cierras el grifo cuando te lavas los dientes? Los resultados fueron bastante buenos, pero todavía podemos hacerlo mejor. ¿Te apuntas? Gracias, compañera. Después de que nuestros compañeros y compañeras nos hayan hablado de su proyecto sobre el agua, es el momento de dar paso a la entrevista. Damos paso a nuestros entrevistadores, y os preguntaréis quién será el invitado esta vez, nuestra gran profe de música Lola, ya que lo pasamos genial en sus clases, y teníamos muchas ganas de conocer más cositas de ella, conectamos con el aula de música. Buenos días, Lola. Muchas gracias por estar en su reía. Feme, estás listas, vamos, es. Desde pequeña, ¿querías ser profe de música? No, quería ser profe. Sí que tenía claro que quería ser profe, pero no tenía claro que quería ser profe de música. Eso surgió después. ¿Qué hizo que sintieras interés por la música? Pues desde pequeña sí que estudiaba música, pero no quería ser profe. Lo que pasa es que de pronto un día salió la posibilidad de poder ser profe de música, y decidí que era lo que más me gustaba, y ahora estoy encantada, me encanta ser profe de música. ¿Tienes un músico favorito? No, no tengo ningún músico ni ninguna música que sea favorito ni favorita. Tengo muchos músicos, me gusta todo tipo de música, y disfruto mucho con todos. ¿Y qué estilo de música es el que más te gusta? Bueno, como te acabo de decir, me gusta todo. Me gusta la música actual, me gusta la música moderna, me gusta la música clásica, me gusta la música tecno, me gusta cualquier tipo de música que me haga disfrutar y pasármelo bien. ¿Tocas algún instrumento? Pues sí, toco algunos instrumentos. Toco el piano, porque de pequeña estudié piano, y luego chapurré un poco la trompeta, porque en la fanfarria cíngara participé como miembro de la fanfarria cíngara unos años, y aprendí a tocar la trompeta y la flauta dulce. Y ahora una pregunta del cole. ¿Cuántos años llevas trabajando en el cole? Uf, muchos años ya. Pues mi hijo pequeño nació cuando ya estaba en el cole el primer año, tiene 25 años, va a cumplir 26, pues todo ese tiempo estoy en el cole. ¿Has dado otra asignatura aparte de música? Bueno, de vez en cuando sí que entro a las clases y hago otras asignaturas, y un año fui tutora también de un curso de quinto. Sí que hago alguna cosa, pero lo que siempre suelo hacer es música. ¿Qué es lo que más te gusta del cole? Ah, a ver, lo que más me gusta del cole, me gustan muchas cosas. Pero me gusta mucho que es un cole muy grande, que es un cole muy abierto, tiene mucho espacio, y me gusta también que hay muchos niños muy diferentes y muchas niñas de muchas culturas, y hay un mezclijo ahí, una diversidad muy chula. Se hacen muchas actividades, bueno, me gustan muchas cosas. ¿Tienes alguna anécdota del cole? ¿Alguna anécdota? Bueno, podría contar muchas, pero hay una cosa especial que me gusta. No sé si sabéis que el mural que está pintado en el porche del cole se pintó un año que se hizo una celebración de Joaquín Sorolla, y ese año fue un año especial, porque dedicamos todo el año a trabajar cosas sobre Joaquín Sorolla, la música, los cuadros, trabajamos muchas cosas, y fue un año especial. Por eso el blog del cole, el blog de música, también tiene como entrada una foto de ese año, porque fue especial. Muchísimas gracias, Lola, tanto por la entrevista como por hacer las clases tan divertidas y conseguir que cada día aprendamos cosas nuevas. Ahora damos paso a la sección Noticias del cole, adelante Valentina. El pasado miércoles fuimos al cole Almafrá, donde realizamos una batucada a nuestros futuros compis. Lo pasamos genial. Eso sí, antes de ir tuvimos que preparar nuestros instrumentos. Sofía y Lucía Martínez van a contarnos cómo hicieron los suyos. Yo hice un tambor, un instrumento de percusión. Los materiales que utilicé fueron folios, tela, un bote, rotuladores, bolígrafos de purpurina, hilo y palillos chinos. Los pasos a seguir fueron los siguientes. Primero forré el bote con folios. A continuación lo decoré con mis colores favoritos. Por último puse la tela en la tapa y la rodeé con hilo para poder tocar con mis palillos chinos. Ahora Sofía explicará su instrumento que es muy chulo. Gracias Lucía. Yo hice una guitarra que es un instrumento de cuerda. Para ello utilicé una botella de detergente, coma eva, gomas elásticas y un rotulador permanente. Primero hice un agujero mediano en la botella. Después puse clavos con ayuda para poder enganchar las gomas. Por último lo decoré con rotuladores y goma eva. Disfrutamos mucho haciendo los instrumentos y nos encantó utilizarlos en la batucada. Gracias Sofía. Otra noticia que queríamos contaros es que ya han comenzado a aparecer las primeras habas de esta temporada en nuestro huerto escolar y aparece que la cosecha de este año será muy buena. Gracias a los cuidados que reciben de nuestra clase de primero y segundo. Hemos terminado de recoger las últimas lechugas y la próxima semana volveremos a plantar nuevas botes de esta hortaliza. Gracias compañera. Pasamos a la sección, este libro me ha gustado y es que en nuestra clase nos encanta leer. Por eso tenemos un proyecto de lectura en el que viajamos por los diferentes planetas y completamos nuestro pasaporte galáctico. Eso sí, para conseguirlo tenemos que leer porque leyendo aprendemos muchas cosas y sobre todo disfrutamos de mundos mágicos, grandes aventuras e incluso resolvemos misterios. A continuación, nuestros compañeros Jaime y Judith os recomendarán sus libros favoritos. Sin duda, mi libro favorito es El diario de Greg, la vida de Roderick. Greg es un niño al que sus padres le regalan un diario y él cuenta todo lo que le ocurre. Roderick es su hermano mayor, que siempre le dice a Greg que contará todo el instituto un secreto que se lo saben los dos, si él le molesta. ¿Quieres saber qué ocurre? En el cole puedes encontrar el libro. Lo recomiendo al 100% ya que es muy divertido y gracioso por las aventuras que suceden en el protagonista. Mi libro favorito es Arta y la invasión máxima. Arta y sus amigos se enfrentan a todo tipo de invasiones para sobrevivir. Solo hay una manera de parar la invasión máxima. ¿Conseguirán hacerlo? Os animo a que leáis este libro porque es muy entretenido y gracioso. Yo voy con él a todas partes. Y no podemos terminar sin recordaros que el 20 de marzo celebramos el Día de la Felicidad. Por eso hemos decidido realizar una sección para hacernos sonreír a todos y todas. Esperemos que os divirtáis tanto como nosotros. Dos ovejas están jugando al fútbol y una de ellas lanza muy lejos la pelota. Y la otra oveja le dice... A lo que la otra oveja responde... ¿Qué le dice un huevo a otro huevo? Me tienes frito. En un marco hay un inglés y un español y el inglés seca el agua y dice... Help, help. Y el español dice... Help no tengo, pero si quieres champú. Sube un señor al autobús y le pregunto al conductor... ¿Cuánto vale el bus? Un euro. Pues que baja todo el mundo que me lo quedo. Papá, papá, me ha mordido una serpiente. ¿Cobra? No, gratis. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? Creo que nos dejaron plantados. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de Sorolla FM. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Adiós. chica 10 por tu amistad y tu compañía eres lo mejor que me ha dado la vida por todo lo que recibí Estar aquí vale la pena, gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Todo te lo voy a dar por tu calidad, por tu alegría Me ayudaste a remontar, a superarme día a día Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina Todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas Y eso que tú me das, es mucho más Es mucho más de lo que nunca te he pedido Todo lo que me das, es mucho más Es mucho más de lo que nunca he merecido Es lo que tú me das Eso que tú me das Eso que tú me das, es mucho más Eso que tú me das, es mucho más